¡Uh! Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré Como nunca jamás me había enamorado Tú eres el mejor, tú eres La dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí Yo también quisiera ser todo en tu vida ¡Uh! Acá estoy pa' ti ¡Sap! Embúzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame tu pelo En una pompa de joven ¡Uh! Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré Como nunca jamás me había enamorado Tú eres el mejor, tú eres La dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y yo también quisiera ser todo en tu vida ¡Uh! 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 Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Dibújate sobre mi piel Que tenga eso arriba Las palmas ¡Vamos! ¡Vamos! Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame a tu pelo En una pompa de joven ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uh!